Nosotros empezamos la campaña GQAL en el año 2015 y los números en ese entonces nos mostraban que las mujeres están subrepresentadas y a veces ausentes de muchísimos de estos espacios de justicia internacional. En algunos espacios, como en los tribunales internacionales, la representación ronda en un 30% y al día de hoy esos números en tribunales internacionales han cambiado muy poco. En otros espacios la representación de mujeres es un poco más alta como en los procedimientos especiales de Naciones Unidas por ejemplo o en los órganos de tratados donde ha aumentado pero aún así sigue habiendo espacios con muy poca representación de mujeres. Lo que hemos visto desde trabajar la campaña desde 2015 hasta ahora es que si bien en algunos espacios han aumentado la representación de mujeres estos aumentos de representación algunas veces son seguidos por retrocesos y entonces para nosotros es muy importante que puedan existir medidas que ayuden a no solo lograr y establecer la paridad como una medida para la integración de estos órganos pero sino también que la podamos sostener. Por eso es muy importante las resoluciones por ejemplo recientemente adoptadas en el marco del Consejo de Derechos Humanos pero también en el marco de la OEA en la cual traen a implementar medidas adentro de las organizaciones para los procesos de selección.